Ingenioso TV Vamos a ver lo que es la configuración Esto es muy, pero muy importante Y no podemos avanzar sin hacer esto primero Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este video Es la configuración de ángulos Creación de segmentos en material y tamaños Configuración de fluidos Pendientes Y finalmente vamos a ver lo que es el cálculo Para hacer toda esta configuración Esto, nosotros vamos a ir a la pestaña Instalaciones o en algunos casos también dice sistemas Dentro de esta pestaña de instalaciones Nosotros vamos a encontrar el grupo fontanería y tuberías Este grupo si nosotros lo seleccionamos Lo podemos mover y lo podemos dejar adelante Como les guste Entonces, en esta flecha hacia abajo inclinada Nosotros vamos a entrar a la configuración de las tuberías Entonces, cuando nos aparezca este cuadro En la parte de arriba está la configuración de conductos Que es para aire acondicionado Y en la parte inferior la configuración de tuberías Nosotros nos vamos a concentrar en esta parte En primer lugar, para configurar los ángulos Nosotros solo vamos a utilizar ángulos de 45 grados Para lo que son las instalaciones sanitarias Y ángulos de 90 grados Que ya vienen por defecto seleccionado en el programa Entonces, en esta parte nosotros vamos a decir Que vamos a utilizar ángulos en concreto Entonces vamos a eliminar el de 60, el de 30, el de 22,5 El de 11, 25 Y solo nos vamos a quedar con los ángulos de 90 y 45 grados Solo esos dos El de 90 grados pues se utiliza para lo que son las montantes Y para las instalaciones de agua fría y agua caliente Entonces, ahora vamos a ir en la parte de segmentos y tamaños Para configurar el segmento que vamos a utilizar Vamos a partir de un segmento que está en el programa por defecto Y luego lo vamos a modificar hasta llegar a lo que nosotros queremos Entonces, vamos a partir de este segmento que dice Plástico serie 40 Con este icono de la derecha que dice crear nuevo segmento Vamos a crear el segmento que nosotros queramos Y para eso le vamos a indicar al programa que vamos a crear un nuevo segmento Que va a tener un material, una serie y un tipo nuevos Entonces, el primer paso va a ser crear el material Y para eso vamos a seleccionar este cuadro con los tres puntos Y acá vamos a crear los siguientes materiales Que va a ser un PVC agua fría de color azul Un PVC sanitario de color verde Y un C PVC agua caliente de color naranja Esto, vamos a esperar un rato que cargue el cuadro de los materiales Y una vez ya que haya cargado Vamos a buscar PVC Acá nos va a aparecer PVC Varios materiales Y si no lo encuentran acá lo pueden encontrar en esta parte de abajo Esta librería de Autodesk la pueden habilitar con este icono de acá Lo seleccionan y desaparece Y por ejemplo, si quieren utilizar esta tubería Simplemente acercan el cursor aquí Y presionan esta flecha hacia arriba Para añadir el material a lo que nosotros vamos a utilizar Entonces, ahora para configurar nuestros tres tipos de tubería Vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle clic derecho Duplicar Le vamos a cambiar el nombre Ahí le vamos a poner PVC sanitario En la parte de la derecha vamos a hacer clic en usar aspecto de renderizado En aspecto vamos a duplicar este elemento Y en información le vamos a cambiar de nombre Le vamos a colocar esto PVC sanitario Y en el color como dijimos Y va a ser un color un poco verde No tan exagerado Pero va a ser de color verde Es muy importante hacer esto Duplicar este elemento O duplicar el activo Que aparece en otras versiones Entonces, vamos a repetir este paso Para los otros materiales Vamos a hacer clic derecho Duplicar Le cambiamos el nombre En este caso a PVC Agua fría En gráficos Igual usar aspecto de renderizado En aspecto Duplicar Y ya no va a ser PVC sanitario Sino va a ser PVC Agua fría Y le cambiamos el color a un color azul Igual no tan exagerado Y listo ¿Por qué duplicamos el elemento o el activo? Bueno, si solo duplicáramos el material Cambiando el nombre y el color Sin duplicar elementos Sin usar este icono Pues el cambio se va a hacer en todos los materiales Que tengan el mismo elemento o activo Por ejemplo Si yo hago PVC agua fría Lo duplico Le cambio de nombre a En este caso C PVC agua caliente En gráficos Usar aspecto de renderizado En aspecto Solo le cambio el color Ya no le duplico Va a ser haber un color naranja Habíamos quedado Ha cambiado el color Pero si buscamos a PVC agua fría También ha cambiado el color de PVC agua fría Entonces lo que tenemos que hacer es En cPVC agua caliente Duplicar Y ya no va a ser PVC agua fría Sino va a ser cPVC agua caliente Y en agua fría Tenemos que cambiar Y cuando ya cargamos el elemento o el activo Bueno Si solo duplicamos el material Cambiando el nombre y el color Sin duplicar elementos Sin usar este icono Pues el cambio se va a hacer en todos los materiales Que tengan el mismo elemento o activo Por ejemplo Por ejemplo Si yo hago PVC agua fría Lo duplico Le cambio de nombre a En este caso C PVC agua caliente En gráficos Usar aspecto de renderizado En aspecto Solo le cambio el color Ya no le duplico Va a ser a ver un color naranja Habíamos quedado Y ha cambiado el color Pero si buscamos a PVC agua fría También ha cambiado el color de PVC agua fría Entonces lo que tenemos que hacer es En cPVC agua caliente Duplicar Y ya no va a ser PVC agua fría Sino va a ser cPVC agua caliente Y en agua fría Tenemos que cambiar El símbolo El diámetro exterior Sería Para el de 2 pulgadas Es 54 milímetros Entonces le vamos a colocar 54mm De milímetros Ya se cambia a pulgadas Y en el diámetro interior Sería el diámetro exterior Menos 2 veces el diámetro interior Menos 2 veces el grosor Perdón El grosor es En este caso es 1.3 milímetros Entonces El diámetro interior Sería Igual 54 milímetros Menos 2.6 milímetros Y ese sería El diámetro interior El exterior Y el diámetro nominal Aceptar Ahora si podemos suprimir este Y vamos a agregar El de 4 pulgadas El diámetro exterior Para el de 4 pulgadas Es 105 milímetros Entonces colocamos 105 milímetros Y el diámetro exterior Sería igual 105 milímetros Menos El espesor Que sería 3.4 Entonces sería Igual 105 milímetros Menos 3.4 milímetros Y es 4 pulgadas Así que le damos a aceptar Entonces ya tenemos configurado El segmento Y los tamaños Que va a tener ese segmento Pero tenemos que crear Ahora para Los otros tipos Que en este caso Serían Agua fría Y CPVC Agua caliente Entonces vamos a repetir el proceso Vamos a hacer clic en este icono Y le vamos Vamos a crear de nuevo Material serie y tipo En material Como ya tenemos el material creado Para agua fría Le vamos a seleccionar nada más Y en serie y tipo Le vamos a colocar Clase Clase 10 Hay varios tipos de clase Para las tuberías de agua Entonces le damos a aceptar Y en este caso Vamos a tener nosotros Tamaños de tuberías De 1 pulgada Media pulgada Y 3 cuartos de pulgada Y eso lo podemos ver En este cuadro de tuberías Para agua fría Entonces vamos a cambiar El tamaño de De estas tuberías Vamos a suprimir el de 4 Y vamos a agregar El de media pulgada El diámetro exterior Para media pulgada Es 21 milímetros Entonces vamos a colocar 21 mm Y en el diámetro interior Sería 21 menos 3.6 Que es el espesor Entonces colocamos Igual 21 milímetros Menos 3.6 milímetros Y ya tendríamos el de media Vamos a repetir Esto igual para El de 3 cuartos Y el de una pulgada Diámetro nominal Esto 3 cuartos El diámetro exterior Para 3 cuartos Sería 26.5 26.5 mm Y en el diámetro interior Sería 26.5 milímetros Menos 3.6 milímetros Y quedaría así Y ahora vamos a agregar El de una pulgada Una pulgada sería 33 milímetros reales Entonces colocamos 33 milímetros Y en el diámetro interior Sería igual 33 milímetros Menos 3.6 milímetros Aceptar Entonces ya tenemos Los tres tipos de tubería Para nuestro PVC agua fría clase 10 Y ahora vamos a hacer lo mismo Pero para lo que es Agua caliente Material serie y tipo Y seleccionamos Buscamos mejor CPVC CPVC agua caliente En este caso va a ser Solo material Y va a conservar Los mismos tamaños de tubería Entonces ya terminamos De configurar lo que son Segmentos y tamaños Para las tuberías Entonces ya tendríamos Configurado los tres tipos De tuberías Con segmentos y tamaños Que vamos a utilizar En nuestro proyecto En la parte de En el apartado de fluidos Podemos seleccionar Y crear el tipo de fluido Que deseamos utilizar En nuestro caso Solo estamos utilizando Agua Que está definida Con estas características Temperatura Viscosidad Densidad Y se puede agregar Más Otro tipo de fluido En pendientes Nosotros no necesitamos Trabajar con tantas pendientes Entonces vamos a Eliminar las que no vamos a usar Nos vamos a quedar Con tres pendientes La de 1% La de 1.5 Y la de 2% Las otras No las vamos a necesitar En este proyecto Si ustedes quieren Pueden agregar También pendiente De acuerdo a la necesidad Del proyecto Que estén viendo Y finalmente En la parte de cálculo Acá bueno Se va Ustedes pueden ver Con que fórmula Es que el programa Está calculando Todo lo que son Los tipos de flujo Que vamos a tener En el proyecto Como en nuestro caso No es un proyecto Tan específico Simplemente es la misma Fórmula La de la ecuación De Colebrook Y acá tenemos Todas las variables Que tiene esta fórmula No hay mucho Que ver en este caso Y con esto Ya tendríamos Configurado Lo que es Las tuberías Para nuestro proyecto Una vez que Ya tengamos Todo listo Ya cerramos Y con esta configuración Ya podremos Continuarlo Con lo que sigue En los siguientes videos Y bueno Esto sería todo Para este video Muchas gracias Por los ánimos Y ahora sí Un poco de 1, 2 Ultraviolento 1, 2 Ultraviolento 1, 2 Ultraviolento 1, 2 Ultraviolento Y ahora ¿Qué pasa? Eh Y ahora ¿Qué pasa?